Y un breve recorrido en este sábado de diciembre navideño Acá está, en el Palacio de Gobierno Así que no se puede tomar salte adentro Bedina, Boluarte Y la zona de Verbal Navideño Que me acabo de tomar fotos ya también Con esta panel Bonita zona, bonito pesebre La pileta está en mantenimiento La municipalidad también ha tenido su reloj de color navideño Y a seguir disfrutando lo que queda De este último sábado Bueno, sábado abierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video